Hoy es un día histórico para Quintana Roo, pues Mara Lezama se convierte en la primera mujer gobernadora de este estado. Es por eso que el equipo de MSB Noticias llega hasta la capital de Quintana Roo, a Chetumal, para ser testigos de este importante evento. En esta mañana nos encontramos ya en el Congreso del Estado, donde distintas figuras se han hecho presentes para acompañar a la candidata. Que esta no es la tarea de una persona, ni de un equipo de gobierno, ni siquiera de una sola fuerza por un lugar, por abrumador que sea el respaldo popular que se tenga. En las pasadas elecciones logramos el 57% de los votos de las y los de Tararoeste. Una vez terminada la toma de protesta de la nueva gobernadora de Quintana Roo, nos dirigimos a la explanada de la bandera frente al Palacio de Gobierno, donde por primera vez una mujer gobernadora daría sus palabras ante el pueblo, ante todos aquellos que confiaron en ella. El apoyo no solo se sintió por parte de los cientos de ciudadanos que se dieron cita con pancartas, globos y voces desesperadas por ser escuchadas. También distintos gobernadores, secretarios del Gabinete Federal, diputados, senadores, así como embajadores, entre muchos otros invitados especiales, que ofrecieron su apoyo para la mujer de la que ya se habla en todo México, Mara Lesama. Por primera vez, si tuvieron que pasar muchos años, una mujer es gobernadora de Quintana Roo. Estoy segura, Mara es una mujer que admiro por su trabajo, por su lucha. Que hoy inicia una historia para Quintana Roo y sobre todo, yo también confío y confiamos en ella de que al municipio de Turum le va a ir bien. Que va a iniciar la primera mujer en ser gobernadora y qué bueno que es de nuestro movimiento. Les quiero darles un mensaje, muchas gracias, que confiaron en nuestro movimiento y que amor con amor se paga. Ella es una gran mujer, estuvimos trabajando juntas en campaña, es una luchadora social incansable. Desde antes de estar en la política, pues ella ya estaba haciendo un trabajo importante a favor de los quintanarruenses. Con mucha satisfacción observamos en Quintana Roo cómo las mujeres han ido ganándose a pulso el ejercicio de las mayores responsabilidades, en este caso la gubernatura de Quintana Roo. Comunicóloga, periodista y política mexicana, pero también una mujer que está marcando la historia. La esperanza puesta en ella se ve en los ojos de todos, porque todos queremos un cambio. Todos ansiamos que este paraíso vuelva a levantarse. Y hoy, con una mujer encabezando el gobierno, las cosas pueden ser diferentes.